suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona giro radical en los planes de frinky de jong vamos a por ello pues bien giro radical en los planes de de jong el futbolista se queda sin su principal baza para cambiar de aires con el contrato todavía vigente con el fútbol club barcelona hasta el 2026 el manchester united ha dado un golpe encima de la mesa para enderezar su rumbo y ha fichado a rubén amorín como su nuevo entrenador el técnico de 39 años llega después de que los de all strafford pagaran los 10 millones de su cláusula de rescisión al sporting club de portugal y con unas ideas renovadas el cambio en el banquillo conlleva otras consecuencias que también afectan al fútbol club barcelona eric tenjar su anterior míster siempre había tenido en su lista de prioridades el fichaje de frinky de jong una opción que podría volver a calentarse tanto en el mercado de invierno pero especialmente en el de verano el neerlandés tiene contrato hasta el 2026 y en la ventana estival deberá negociarse una renovación o un traspaso ya que el 30 de junio de la próxima temporada quedará libre de jong estaba a las expectativas de las opciones de mercado pero el barça gana enteros para prorrogar su contrato hansi flick está encantado con el futbolista al que ya le dio la oportunidad de jugar 45 minutos en el bernabéu en una demostración de plena confianza ante el español apunta titular y así debe continuar hasta final de temporada si le respetan las lesiones los rumores sobre el futuro de de jong han sido constantes durante las dos últimas ventanas de verano la presencia de tenja el técnico que lo impulsó en el ajax en el manchester united lo vinculó directamente con el club inglés pero la llegada de rubén a morin significa un giro radical en la política de fichajes objetivo víctor joqueres el primer nombre que se ha vinculado al united ha sido el de víctor joqueres el delantero sueco que está maravillando al esporting club de portugal joqueres ha marcado 62 goles en 64 partidos en el cuadro luso y es uno de los futbolistas de moda en el fútbol continental su valoración está alrededor de los 70 millones de euros una cantidad que un club de la magnitud de united puede asumir a morin marcará la política deportiva que no pasaría por una inversión desmesurada por frankie de jong el único que podría convencerle para dejar el barça era tenja y el centrocampista neerlandés confía en sus posibilidades de demostrar a hansi flick que tiene valía para quedarse muchos años más en el fútbol club barcelona a sus 27 años de jong ya es el tercer capitán de la plantilla y esta campaña ha tenido muy poco tiempo para demostrar su clase debido a sus problemas de tobillo una lesión que le impidió estar presente en la pasada eurocopa y que ha arrastrado en el inicio del ejercicio frankie puede mezclar muy bien con casado en la construcción del juego desde el centro del campo con la colaboración de pedri o dani olmo en una situación más avanzada pues bien como hemos escuchado frankie de jong tenía un pie y medio en el manchester united sin embargo la salida de tenja lo ha cambiado todo vamos ahora con lo más destacado de la rueda de prensa que dio ayer hansi flick previa al partido súper importante que tenemos esta tarde en montjuic contra el español vamos a escucharlo después de una gran semana pues es muy importante que juguemos al 100% como siempre que nos centremos en la intensidad con la cantidad de la calidad que tenemos es muy importante demostrarlo mañana buenos días roger cataluña radio ha transcurrido una semana desde el partido contra el bernabéu también habéis ganado al bayer por cuatro goles cuál es la euforia que notas en el entorno y cuál es la situación en el vestuario cómo se controla esto bueno siempre nos preparamos bien para el próximo partido y cuando ganas pues también es posible celebrarlo claro pero después nos tenemos que concentrar en el próximo partido y así lo hemos venido haciendo el entrenamiento pues nos hemos concentrado mucho en lo que queremos hacer y dar mañana es normal hacerlo así porque el camino es largo hasta el final de la liga y lo estamos haciendo bien nos tenemos que concentrar en el próximo partido buenos días la ya coel quería preguntarte por las afectaciones en Valencia por las inundaciones con cientos de muertos miles de desaparecidos varios entrenadores se han mostrado a favor de que bueno esta jornada no se tenía que haber disputado ¿qué opinión te merece? ¿piensas que esto puede afectar a la concentración de los jugadores frente al partido de mañana? pues no no estoy seguro tenemos a Ferran que es de allí también lo hemos hablado con el equipo no es fácil no es fácil tomar una decisión de lo que hay que hacer empezamos a bueno a verlo ya ayer ocurrió algo parecido en Alemania hace tres años es algo horrible realmente si podemos apoyar al país valenciano pues así lo vamos a hacer por supuesto lo otro pues es decisión de la liga Francesc La Torre en directo por Esport 3 y TV3 quería preguntarte por la situación particular de Dani de Ronald Araujo ¿cómo le ves? ¿cuál es su situación? ¿y en qué plazos estáis trabajando para que pueda volver? no le presionamos está ahora lo está haciendo muy bien se está recuperando bien y está por el por el buen camino para ir aumentando la la intensidad en los entrenamientos pero no le tenemos que presionar fue una lesión muy muy seria y tenemos que cuidarle pero cuando le ves en el entrenamiento lo que lo que hace pues está muy bien está muy bien verle entrenar con la intensidad con los los pases las jugadas que puede hacer y el trabajo que hace esto y estaré muy contento realmente cuando esté de vuelta Germán no sé todo porque sino toda la jornada incluso todo el deporte con todo lo que ha sucedido Bueno, es lo que decía antes, a fin de cuentas, si yo pudiera tomar la decisión, pues quizás lo haría, porque realmente es una tragedia para la Comunidad Valenciana y para toda España. Sí, quizás sí. Pues bien, como hemos escuchado, si fuera por Hansi Flick, hubiera suspendido esta jornada de liga por la tragedia de la Dana. Y ahora seamos con el temazo principal. Se acaba de confirmar la peor noticia para Real Madrid con Kylian Mbappé. Vamos a por ello. Pues bien, avanza la investigación en el caso Mbappé y aparece un nuevo testimonio. El diario sueco Afton Bladet informa sobre la última hora de la presunta violación que denunció una mujer en Estocolmo. La justicia sueca continúa su investigación después de una denuncia por violación que relacionaron con Kylian Mbappé en la prensa del país nórdico. Este jueves, el diario Afton Bladet publicó nuevos detalles sobre el expediente. Según el periódico escandinavo, la policía interrogó a varias mujeres y a más testigos. El diario también agrega que la investigación se ha movilizado al Centro Forense Nacional Sueco, responsable de ayudar a la policía sueca en la investigación de algunos delitos. Allí se pueden hacer análisis para buscar rastros de ADN y establecer vínculos entre personas. Marina Chirakova, fiscal encargada del caso, no quiso comentar esta información con la prensa local. Se trata de delitos que están siendo investigados y que no comento. No comento la forma en que estoy manejando el asunto en este momento, ni las medidas de investigación que se han solicitado o que se solicitarán. Habla una chica que estuvo con Mbappé. Afton Bladet también ha podido hablar con una mujer que se encontraba en una de las dos veladas de Mbappé. No conozco a Kylian, pero la imagen que tuve de él era que siempre estaba muy tranquilo, humilde, educado y vigilado en todo momento. Su equipo le monitoreó constantemente. Esa es la imagen que tengo de él y si son acusaciones falsas, lo siento mucho por él. Pero repito, si realmente pasó, es muy grave, explica Maja. Así se llama la mujer al medio sueco. Pues bien, como hemos escuchado, el caso de la supuesta agresión sexual de Kylian Mbappé en Estocolmo no está para nada cerrado y sigue su curso. Por eso, es más, una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que la relación de Kylian Mbappé con Florentino Pérez está muy delicada en estos momentos. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos junés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de esta tarde. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!